Esta mañana el Presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el proyecto del Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional en agosto pasado. Ahora el Legislativo deberá esperar 12 meses para retomar el tema. Veamos. El señor Presidente de la República acaba de presentar la objeción total al proyecto de ley del Código de Salud. El anuncio lo hizo la Secretaria Jurídica de Carondelet, Joana Pesantes, acompañada por las autoridades de salud pública en el Palacio de Gobierno. El proyecto de Código Orgánico de Salud que me fuera remitido contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolecen de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas hasta una estructura institucional del Sistema Nacional de Salud poco clara en cuanto a competencia y responsabilidades. También se señala que tal como está planteada la normativa, existe una imposibilidad estructural, financiera y administrativa de que pueda ser implementada de forma eficiente, eficaz y que cubra las demandas de los ecuatorianos. Por su parte, el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, expresó que este código carece de rigor científico y que genera más interrogantes que certezas. Imposibilita la práctica médica. Crea 172 sanciones. En este proyecto existen artículos que podrían, además, afectar la independencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El proyecto de Código Orgánico de la Salud fue aprobado en la Asamblea Nacional el pasado 27 de agosto, después de ocho años de debate. Ahora el Legislativo podrá volver a tratarlo luego de un año. Anaís Estrada, Gama Noticias.